Bien, entonces al estallido de la bomba les cayó la pared encima y lo soterró, y así fue como ellos perecieron. ¿Qué piensan todas esas actuaciones? Esas son actuaciones, para mí, a mi ver, malas. Eso no es una ayuda para el pueblo, como ellos dicen. Eso es un insulto que le dan al pueblo con eso. Con eso no se logra la paz. Gente inocente que no deben, que no saben nada ni por qué se pelea. Esta gente, estas criaturas no saben cuál es la lucha que ellos persiguen. Es una lucha vana que ellos persiguen. Y que lo sepa el mundo entero, que así no se logra la paz. La paz se logra compartiendo las ideas, no con balas. Eso de lograr la paz, eso fue en siglos pasados, cuando la paz se lograba con balas, con flechas, con machetes. Ahora ya no. Hoy ya pasó ese tiempo de que la paz se logra con eso. La paz se logra platicando y llegando a un convencimiento. Así no se logra la paz. Así lo que están haciendo es matando, deshaciendo al pueblo. El pueblo que no debe nada. El pueblo que no sabe ni por qué pelea. Es una guerra que se ha tomado, una guerra sin sentido. A mi ver, con eso no se logra nada. Estas personas inocentes no deberían de haber pagado eso que no tienen que pagar. Esa es una de las ingratitudes. Un insulto que le hacen al pueblo con esta clase de atropellos. Ellos dicen que pelean por el pueblo, pero eso es mentira. Ellos están destruyendo al pueblo. ¿Qué parentesco tenía usted con él? Nosotros somos hermanos con él, pero casi nos hemos criado juntos, somos casi hermanos. O sea de que los sufrimientos de ellos y los míos han sido los mismos. Hemos convivido en la misma casa, hemos sentido los mismos dolores y todo eso. Nos queríamos y nos queremos como hermanos con todos ellos. Contemplando a sus seres queridos, este padre de familia ruega por la salvación de sus inocentes almas. En sus palabras no hay rencor, hay un inmenso sufrimiento. ¿Qué piensa usted de este tipo de actos terroristas? Que los condenamos. Qué malo. Ellos son de aquí, pero engañados por otra gente de otras partes. Eso es todo. Engañados están ellos que están viviendo, pero la mayoría estamos aquí en otra situación. Que no nos metemos en nada. Los habitantes de San Sebastián vivieron horas de angustia. La noche del domingo 8 y las primeras horas de lunes 9. Los terroristas del farabundo Martí atacaron en forma indiscriminada al laborioso pueblo San Vicentino. Como de costumbre, no les importó abrirse paso a través de los frágiles muros de las humildes viviendas. Mantuvieron como rehenes a sus propietarios, escudándose en la inocente población civil. Trataron de doblegar a los defensores del pueblo y no pudieron. Fueron 12 horas de terror para los inocentes. 12 horas inútiles de esfuerzos para ocupar una posición valientemente defendida por guardias nacionales y voluntarios de la defensa civil. Y empezó a las 9 de la noche. Y empezaron a tirar bombas. Y allí tiraban con G3, FAL, GALIC. ¿Cómo fue que le destruyeron su casa? ¿Quién me olvida cómo se llamó abrazado? ¿Mortero? ¿No le causó daño a ninguna de la familia? ¿Cómo no mataron a una esposa de una sobrina milla? El ataque fue serio. ¿Cómo nunca? Porque solo armas pesadas.